¡Suscríbete al canal! Paso 3. Abra el documento Microsoft Word que requiere firmar. Paso 4. Ingrese a la pestaña Archivo y seleccione la opción Información. Paso 5. En el menú Información, seleccione la opción Proteger documento y luego escoja Agregar una firma digital. Paso 6. Se abrirá una ventana en la cual deberá escribir y verificar algunos datos. 1. Tipo de compromiso. A. Ninguno. B. Creó y aprobó este documento. C. Aprobó este documento. D. Creó este documento. 2. Razón para firmar este documento. Aparece un espacio en blanco para que usted agregue su comentario. 3. El último aspecto y muy importante de verificar es que estemos firmando con el certificado digital correcto, para lo cual debemos corroborar que a la par de nuestro nombre aparezca la palabra firma entre paréntesis. 4. Paso 7. Si ya verificó los datos solicitados, estamos listos para presionar el botón Firmar. 5. Paso 8. Digite el PIN de su firma digital y presione el botón Aceptar. 6. Paso 9. Se desplegará una ventana indicando que el documento se firmó de forma correcta. 7. Paso 10. Presione el botón Aceptar. En este momento, usted ha completado el proceso de firma de un documento en Microsoft Word. Sin embargo, no hemos terminado el tema. Aún falta verificar que el documento ha sido firmado correctamente. Paso 11. Ingrese a la pestaña Archivo, seleccione la opción Información y haga clic en la opción Ver firmas. Paso 11. Observará en el lado derecho de la pantalla que se despliega el panel de firmas. Ahí podrá apreciar las firmas que posee el documento o los detalles de la persona firmante. También podrá observar que en la parte inferior izquierda se muestra un ícono como el de la imagen, que al presionarlo abrirá o cerrará el panel de firmas. En este momento, hemos terminado el tema de firmas digitales en documentos de Microsoft Word. En caso de que definitivamente no logre concretar este proceso, contacte al Centro de Llamadas al 2528 4949. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!